Siempre se movimenta Y lo mande con el señor es Ah, ah, sí Dale, rompe fuerte Dale, dale, rompe fuerte Dale, dale, rompe fuerte Rompelo, rompelo, rompelo Y dale, rompe duro Dale, dale, rompe duro Dale, dale, rompe duro Y rompelo, rompelo, rompelo Las mamis duras ya de topa Si jugan antes por la capitana del equipo Deja a ver que a Nueva York Sobre todo pregación cuando bailes te desbomba Que se da la presión de toda la vivación Yo te doy manera pura, dura, dura tu cintura Te regalo una aventura sin censura Con villana la locura, pues yo soy la mamitura Contenida esa prosura, yo te doy temperatura Dura, dura tu cintura Sí, ah, sí, ah, asuda, asuda ¿Cómo? Sí, ah, sí, ah, sí, ah, asuda, asuda Controlando la avenida, pues rompiendo la tarima Por la noche y por el día, caminando hacia la cima Vacilando en la avenida, atravesando la frontera Con la química que suena cuando te escuches Este tema que te quema y te condena A que salte de la mesa Vamos a arrumar lo entero, la rubia y la morena Es que si este movimiento no pone todo violento Olvidando los dos huevos Vamos a darlo y en directo Suéltate, dale, perfecto Prestar a su cuerpo para el movimiento Lo que ha dicho es lo que es mojarte en la boca De esta mamá, soja que la edición ¿Cómo va? Y ven, rompelo Papi, ven, rompelo ¿Cómo va? Y ven, rompelo ¿Cómo va? Y ven, rompelo Papi, ven, rompelo Vamos ahora que el baile provoca Disfruta la noche que hoy vengo sola Vamos a movernos, verás que te mola Este movimiento, verás que algo rota Dale, rompe el bumper Dale, dale, rompe el bumper Sí, rompelo, rompelo Sí, rompelo, rompelo Sí, rompelo Dale, rompe el bumper Dale, dale, rompe el bumper Dale, dale, rompe el bumper Sí, rompelo, rompelo, rompelo Y ven, rompelo Papi, ven Rompelo, como va Y ven, rompelo Como va Papi, ven, rompelo Díselo, bro Y ven, rompelo Papi, ven Rompelo, como va Y ven, rompelo Papi, ve, rompelo, activa tu sentido Dale, rompe el bumper, dale, dale, rompe el bumper Dale, dale, rompe el bumper, rompelo, rompelo, rompelo Así, American Blondie ¿Qué les pareció?